Para la práctica de hoy vamos a necesitar, además de los pinceles, el agua y los pigmentos, sal, un palito de madera, unos plastidecor, ceras, un rollo de papel adhesivo y un poquito de alcohol. En primer lugar vamos a preparar el papel. Hemos dividido el papel en cuatro viñetas y en cada una de ellas vamos a probar uno de los recursos que os voy a contar hoy. Utilizaremos pigmentos de distintos colores, da igual cuál es de ellos, porque lo que se trata es de probar técnicas que nos faciliten texturas distintas, independientemente del color que utilicemos. Comenzaremos con un rojo. Para experimentar qué sucede cuando a una mancha de color uniforme aportamos unos granos de sal. Cubrimos toda la superficie de nuestro rectángulo, ordenadamente de arriba hacia abajo, procurando siempre que la gota permanezca en la parte baja de la mancha. Y ahora, antes de que la mancha seque, dejaremos caer unos granos de sal. Esperaremos a que seque el pigmento y el agua y veremos el resultado final. Seguimos con este color que es oro de quinacridona, que es una nueva serie que ha sacado Winsor & Newton y que probaremos en esta segunda viñeta. Vamos a aportar un poquito más de pigmento. Y ahora, con un palito de madera, con el rabón, un pincel, pero que esté cortado, que no tenga la punta redonda, sino que esté con un filo. Puede ser un palillo de dientes, puede ser cualquier instrumento que tenga ese filo recto. ¿De acuerdo? Pues, vamos a ver. Como rayando la superficie se abre en blanco. Todavía el pigmento está excesivamente fresco, hay mucha agua en el papel y no conseguimos el efecto que deseamos. Tendremos que esperar a que el papel tenga la humedad óptima para realizar esta técnica. Habéis visto que con la cánula protectora del pincel se pueden abrir esos blancos con mucha más facilidad. Porque la cánula recoge agua del papel, la recoge dentro y entonces es más fácil abrir el blanco. Para la siguiente viñeta vamos a utilizar un plastidecor, una cera blanca. Puede ser blanca o puede ser de cualquier otro color. La cera, al tener un componente plástico, protege el papel y evita que absorba agua. Por lo tanto, al no absorber agua, no absorbe pigmento. Entonces nos facilita el poder hacer trazos que quedan blancos en el resultado final del dibujo. El inconveniente que tiene esta técnica es que no somos capaces de apreciar el blanco que hemos dibujado previamente. Tenemos que intuir dónde lo hemos dibujado. Pero aún así es una técnica que se utiliza sobre todo cuando queremos reservar de blanco algún pequeño detalle en algún dibujo. Por ejemplo, supongamos un paisaje urbano en el que queramos dar un brillo en la ventana, por ejemplo, o algún detalle similar. Para esta viñeta vamos a utilizar, por ejemplo, el azul y procedemos igual que en el resto de viñetas. ¿Veis cómo el trazo que hemos dibujado con ese plastidecor queda reservado y nos ofrece esta textura tan interesante? Y para la última viñeta vamos a emplear este naranja. Vamos a depositar un poquito de alcohol en este recipiente. Y una vez que hemos cubierto con el color nuestra viñeta con el mango de un pincel vamos a depositar unas gotas de alcohol en la superficie y esperamos a ver qué sucede. Podemos depositar un par de gotas mayores para tener una idea de las distintas texturas que se pueden generar con el alcohol. Y este sería el resultado de la aplicación de estas cuatro técnicas, trucos en la cuarela. La sal, abrir el blanco con un palito o una pequeña cánula. La reserva de blanco con el plastidecor y el alcohol. La sal, abrir el blanco con un palito o una pequeña cánula. La sal, abrir el blanco con uno plato. La sal, abrir el blanco con el étant la cánula. La sal, abrir el свидanel. Gracias.